...del Libertador, el Centro Asturiano de Buenos Aires tiene la playa de estacionamiento. En la AM1 1240, el otro día, estuvieron el sábado pasado, con Bebe Abicay, Juanjo Linares, Elsa Sánchez, el coro, bueno, y parte musical, por supuesto, el coro de la Asociación Cultural de Andaluza de Buenos Aires. Realmente muy linda, esta gente que usted conoce, que la hemos filmado cuando se hizo la Virgen del Rocío, en la Virgen de Lourdes, en la Iglesia de Lourdes, ¿de acuerdo? Bueno, las mismas personas cantan muy lindo, Villancico se hicieron, lamentablemente, nuestro sonido que estuvo tomado ahí no fue el mejor, pero usted sabrá disimular, lo que queremos hacer es mostrar cómo en la radio, donde mi amigo Bebe y Elsa tan lindo hacen los sábados y los domingos, porque el sábado son en 1240 y los domingos en las 650, realmente hacen demostraciones de cultura española en este caso. Así que, felicitaciones y veamos de la mejor manera esta modestia, afirmación, que hemos logrado tener gracias a Juan Florinares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!